En seis años superamos juntos un gran reto. Mejorar y competir para recuperar la confianza de México y del mundo. Seis años impulsando a nuestra gente, con nuevas ideas de crecimiento y mejores rutas hacia el bienestar. Con oportunidades de trabajo innovadoras y consolidando a Oaxaca como un gran polo de inversión. Hoy podemos decir con orgullo que Oaxaca sí cambió. Sexto informe de resultados. Gabino Cue Montiagudo.